¿Qué se trató en la Cámara? Estuvimos de temprano la visita de las familias que están asentadas en primera junta. Tuvimos una reunión, charlamos, nos comentaron cuáles son sus expectativas, la forma en la que están viviendo, y concluimos en que íbamos a actuar los diputados como nexo entre el Poder Ejecutivo y estas familias, que son alrededor de 300. Durante la sesión yo pedí que citemos a la Cámara de Diputados, al Ministro Parodi y al doctor Buzan Ibarra, para que nos expliquen cuál es el plan de gobierno que tienen para solucionar el déficit habitacional que ya alcanza y lo sufren 40.000 familias. ¿La semana que viene sesionan la Cámara o no sesionan? No, creo que hay asueto por el milagro. Así que, bueno, la reunión, en principio yo había pedido que sea urgente, porque esta situación necesito una respuesta urgente. El presidente de la Cámara, ayer estaba en la presidencia Julio De Vita, se comunicó con miembros del Poder Ejecutivo, y habían comprometido una visita para mañana jueves a la Cámara de Diputados, y bueno, y algunos diputados del oficialismo, del interior, dijeron que no porque tenían algunos compromisos. Me parece que lo que hubo acá es no ganas de charlar con los diputados, y la excusa fue de que algunos diputados del interior no podían venir a esa reunión. Con esto, bueno, ya ganaron tiempo, y seguramente la semana que viene tampoco van a poder venir a la Cámara, y ya pasará esta reunión para dentro de 10 días, cuando la situación en la que están viviendo estas familias, lamentablemente no permite que se dilaten los tiempos. ¿Vos fuiste al barrio? ¿Fuiste a ver cómo están estas personas? Sí, me enteré por los medios que me andaban buscando, así que me llegué hasta ahí a charlar con los vecinos y las vecinas. La verdad que conmovedora la situación. Familias con muchos niños, familias con bebés, familias con hijos discapacitados, algunos abuelitos, algunas personas mayores discapacitadas, todos viviendo en algunas carpas muy, muy precarias, de lona, cartón. Yo creo que para desterrar ese mito de que la gente se queja porque quiere, la gente no estaría viviendo de esa forma si tuviera cuatro paredes y un terreno donde vivir. Si están viviendo en esa forma tan precaria, es porque no le queda otra opción. Gracias. 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 Gracias.